Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vuelta. Yo soy el Dr. Marco. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca un poco de alimentación y de suplementos alimenticios. Específicamente, platicaremos un poco acerca de los ácidos grasos omega, que los más famosos son el omega-3 y el omega-6. Seguro los han escuchado porque en muchos sitios lo recomiendan para diferentes patologías o para diferentes momentos de la vida. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de qué son y en qué momento realmente si son muy importantes, en qué momentos no son tan importantes y si es necesario tener un suplemento o es suficiente con la dieta. Los ácidos grasos en general son un grupo de ácidos que contienen también sustancias grasas, usualmente a través o en forma de triglicéridos. Estos triglicéridos, ya los hemos platicado en otros videos, pueden ser bastante malos para la salud, pero por supuesto algunos de estos y algunos de estos ácidos grasos pueden ser buenos, específicamente los ácidos grasos que en su estructura química no son tan rígidos, son un poco más flexibles y esto es debido a que en esta misma estructura tienen una estructura poliinsaturada, es decir, tienen dobles enlaces y eso básicamente hace que sean más flexibles y por lo tanto puedan tener otras funciones metabólicas. En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados, es decir, que tienen varios puntos que no están saturados y por lo tanto les dan flexibilidad, tenemos que dependiendo el sitio de toda la cadenita, ya sea cortita o larga y después lo veremos más químicamente hablando, pero van a tener ya sea en el enlace 3, en el 6 o en el 9, ese doble enlace y por lo tanto donde está la parte poliinsatural, la parte flexible. Por supuesto, si lo tienen en el enlace número 3, entonces se llama ácido graso omega 3, ácido alfa linolénico. Este es el ácido graso omega 3. Si lo tienen medio en el enlace número 6, se va a llamar por supuesto omega 6. Finalmente, si tiene el enlace un poquito más al final, en el número 9, pues va a ser un omega 9. Y entonces tenemos estos tres tipos importantes, omega 3, omega 6 y omega 9. Me voy a enfocar mucho más en omega 3 y omega 6 porque son los que más se han estudiado, pero en términos generales son indispensables para diferentes funciones dentro de nuestro cuerpo. Es decir, es indispensable que nosotros tengamos ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9. El gran problema es que nuestro cuerpo no los produce de manera natural. Es decir, se conocen como ácidos grasos esenciales porque necesitamos ingerirlos para tenerlos dentro de nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo no los va a producir. Estos son ácidos grasos omega 3, omega 6. El omega 9 sí lo puede producir en nuestro cuerpo. Los que estamos de la dieta son omega 3 y omega 6. Ahora, ¿cuál va a ser su función en el cuerpo? Básicamente tiene tres funciones los ácidos grasos de tipo omega. La primera es parte de las células, de la membrana celular, de lo que mantiene a las células unidas y funcionando. Si no lo tenemos, las membranas de las células pueden ser muy duras, tienen mucho más colesterol y no tantos ácidos grasos flexibles. Entonces, llevan a patología. Número dos, especialmente el ácido omega 3 puede servir como una fuente de calorías, específicamente para el corazón, que el corazón se alimenta principalmente de triglicéridos. Y número tres, pueden servir como mensajeros químicos o afectando la manera en la que otros mensajeros químicos tienen su función. Esto principalmente en otros mensajeros del tipo grasita, del tipo lipídicos, como es el ácido araquidónico, que ya conocemos de los videos de inflamación que hemos hecho en el pasado, que les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo podamos consultar. Esencialmente, el ácido graso omega 3 y omega 6 van a modular el nivel de inflamación que vamos a tener en nuestro cuerpo, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de las cantidades y de las dosis que estemos consumiendo. Con esto, va a estar implicado en todas las cosas relacionadas con la inflamación, desde la coagulación. Entonces, una buena cantidad de omega 3 y omega 6 disminuyen el proceso de coagulación. Son muy leves anticoagulantes, son leves antiinflamatorios. Entonces, en todas las patologías inflamatorias van a disminuir un poco la intensidad, digamos, de esa respuesta inmune, hablando desde enfermedades como artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes, hasta también procesos inflamatorios por infecciones crónicas como VIH, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener que una adecuada suplementación o dieta con omega 3 y omega 6 van a modular ese sistema inmunológico. Entonces, una vez más, como mensajeros químicos, van a servir para controlar procesos asociados con la inflamación y la coagulación, siendo anticoagulantes y antiinflamatorios, en general, a concentraciones adecuadas. En el corazón, van a favorecer el uso de energía a través del ácido graso omega 3 y también, por supuesto, la prevención de coágulos e infartos por propiedades anticoagulantes. Van a favorecer el ritmo cardíaco, es decir, que sea un corazón rítmico, que no tenga algún tipo de arritmia y mantener el corazón de manera sana. También dentro de la estructura de las células son esenciales, ya que son parte de la membrana celular y en especial las células excitables, como es el corazón, pero también el cerebro y la retina van a tener concentraciones muy elevadas de estos ácidos grasos omega 3, omega 6 y todos los ácidos grasos poliinsaturados. Cuando nosotros tenemos una adecuada concentración de estos ácidos grasos omega 3 y omega 6, vamos a tener un mejor desarrollo del cerebro. Por ejemplo, en bebés recién nacidos va a favorecer la mielinización cerebral, mejora la función de la retina y la capacidad visual de ese bebé y se ha asociado con incrementos en las capacidades motoras, la memoria, el aprendizaje y más adelante incluso en la vida se ha asociado con una menor incidencia de algunos tipos de enfermedades mentales. Como pueden ver, es bastante importante el efecto que puede tener el ácido graso omega en general, los omegas 3, 6 y 9, especialmente 3 y 6, que de nuevo solo los obtenemos de la dieta dentro de nuestro desarrollo desde que somos bebés y por supuesto ya hasta la edad adulta en cosas como patologías, desarrollo de demencia, etcétera. Ahora, ¿cuál es la dosis adecuada? Por supuesto, va variando dependiendo de nuestra edad y nuestras condiciones de vida, pero en términos generales se recomienda que en el primer año de vida, que es cuando necesitamos menos porque somos muy pequeñitos, 0.5 gramos de ácido graso omega 3 en el primer año de vida diario, es decir, todos los días necesitamos 0.5 gramos y de ahí nos vamos, se va a ir incrementando y en la descripción del video, por supuesto, van a encontrar un enlace a los artículos de los que ustedes acaban esta información para que puedan consultar tablas y cuántos se necesita por edad y también más adelante vamos a tener videos ya metiéndonos un poquito más en el tema, esta es como una visión muy general, pero vamos a tener que, por ejemplo, un adolescente de 14, 18 años va a necesitar 1.6 gramos, es cuando más necesitamos de este tipo de nutrientes y de ahí se mantiene en 1.6 los hombres mucho tiempo de la vida, las mujeres 1.1 a 1.3 dependiendo de si están embarazadas, si están lactando, si tienen algún otro requerimiento energético o metabólico de manera muy importante, la cantidad que va a requerir todos los días de ácido graso omega 3. Ahora, finalmente, ¿de dónde podemos obtenerlo? El principal sitio el que se obtiene de la dieta, por supuesto, los ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, es del pescado. Y aquí podemos ver, ya hemos hablado en el pasado, dietas ideales para, por ejemplo, pacientes con hipertensión, que les dejo en la parte de arriba, y veíamos que el comer pescado es un elemento muy importante de este tipo de dietas que son más saludables y que se han asociado con un menor riesgo de muerte por infartos, de hipertensión, de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, etc. No quiero decir que solamente sea por el omega 3 y el omega 6 que contienen de manera abundante los pescados, sin embargo, definitivamente ayuda en esta protección a la salud. Pero no solamente son pescados, allá hay otras cosas de ese tipo de dietas como la dieta DASH. Ahora, los pescados, mientras más de agua fría sean los pescados, mayor cantidad de omega 3 y omega 6 van a tener. Esto es un proceso natural y evolutivo. Cuando estás en aguas más frías, necesitas que tus células estén más flexibles para que cuando el frío las haga duras, entre comillas, sigan funcionando. Entonces requieren menos colesterol y más ácidos grasos poliinsaturados como estos omega. ¿Cuáles son algunos de los clásicos que van a tener gran cantidad de estos ácidos grasos? Mariscos, bacalao, salmón, sardinas, anchoas, arenque, etc. De nuevo, pescados de agua fría. Eso nos sirve a que los otros pescados no lo vayan a tener. Sin embargo, pueden tener menos de esta cantidad. En segundo lugar, vamos a tener que una fuente muy importante van a ser las diferentes nueces y algunas semillas, por supuesto. Entre estas nueces, tenemos a la mayoría, pero las almendras, las nueces de haya, las nueces de mantequilla, la chía, el lino y por supuesto, el aceite que proviene de todas estas también va a contener gran cantidad de ácido graso omega 3 y omega 6. El cacahuate, la nuez pecana, la nuez de nogal, la semilla de cebada, de maíz, la avena, arroz y el trigo. Todos esos también son fuentes importantes de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Justamente debido a que muchas veces consumimos grandes cantidades de estas sustancias, es que la mayoría de la población probablemente no requiera de suplementos de omega 3 y de omega 6. ¿Por qué? Porque cuando ya nos pasamos en la dosis recomendada, empieza a ver, especialmente cuando pasamos de 3 gramos día, empieza a haber ya un riesgo mayor de problemas de coagulación porque ya estoy inhibiendo demasiado mi proceso de coagulación, puedo tener problemas inmunológicos en el cual mis defensas empiezan a bajar porque estoy demasiado desinflamado, etcétera, etcétera. Pero a la mayoría de las personas seguramente no les va a pasar, pero es un poquito el riesgo cuando combinamos suplementos con una dieta rica en omega 3 y omega 6. Algunas otras fuentes son por supuesto las legumbres como los frijoles, las lentejas, la soya, el garbanzo y los chícharos. También tenemos algunos vegetales como el aguacate, etcétera, etcétera. Tenemos varias fuentes a las cuales lo podemos extraer. Importante también mencionar que por supuesto el omega 3 no es lo único que nosotros queremos de nuestra dieta y nuestros alimentos. Queremos también fibra, queremos minerales, queremos potasio, etcétera, etcétera. Es por eso que es mucho mejor consumir comida, comida que sea saludable con este tipo de características en abundancia o con la cantidad recomendada para la persona y no conviene tanto el suplemento que solamente contiene el omega. ¿Por qué? Porque nos estaría faltando todos los demás nutrientes y todas las otras cosas buenas que nos proveen los alimentos. De nuevo, no quiero decir que los suplementos no tengan ninguna cabida, va a haber personas especialmente cuando no sean capaces de consumir una cantidad adecuada de este tipo de cosas. De nuevo, pescados, nueces y algunas legumbres. En esos casos, los suplementos van a ser bastante buenos para asegurar que estamos cumpliendo con la necesidad diaria que tiene esa persona. Esta es básicamente la información que quería compartirles el día de hoy. Una visión muy general de qué son estos ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6. De nuevo, recordando que tendremos videos ya más específicos un poco más adelante y continuamos con esta serie de nutrición y salud, estos videos de nutrición y salud que hemos hecho en el pasado, hablando de cosas como la fibra y demás. No quisiera irme sin antes agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar a este canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos permiten hacer este tipo de investigaciones, leer los artículos, un poco resumirlos y luego presentárselos de forma resumida y, por supuesto, generar todos los videos. Este video en particular quiero dedicárselo entonces a Jason Silva, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Antonio Guizar, Doctor Mineralín, Bajo la Lupa, Pablo Antonio, Gilberto Argueta, Doctora Miliz, Héctor L.P. Saenz, Javier Mejía, Sandy Oliva y Jorge C. Beltrán. Muchísimas gracias por el apoyo. Realmente hacen que nuestro trabajo pueda continuar. Con esto ahora sí terminamos. Muchas gracias y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Sinapsis Store. En Sinapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etc. Y por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. También aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!